Estábamos viendo, hermanos, acerca del tema, ahora que soy cristiano, ¿qué sigue? Vemos que nos introducíamos aquella vez cómo en las iglesias falta el amor, falta la fe, faltan muchas cosas. Y surge la pregunta, ¿por qué faltarán tantas cosas en los cristianos? ¿Qué nos estará pasando? Y entonces preguntábamos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Y quizá una de las respuestas podría ser, ¿por qué no hubo la enseñanza de vida? Ya es cristiano, se arrepintió, ok, y váyase para su casa, y llegue, y escuche, y va a su casa. Pero quizá no hubo una alimentación a base de leche, como un bebé, fundamentos sobre los cuales seguir creciendo. Y entonces mucha gente así anda por la vida, con altibajos, guiados por todo viento de doctrina y de emociones, por todo viento de pensamientos propios y ajenos, porque no tienen una base sólida. Entonces se surgió, nadie se hizo la pregunta quizá de ahora que soy cristiano, que sigue. Y el escritor a los hebreos nos da por lo menos ocho consejos en el capítulo trece. Veíamos la última oportunidad, cuatro. Cuatro consejos. ¿Recuerdan cuáles son? El primero de ellos estaba en el versículo uno del capítulo trece. Permanezca el amor fraternal, el amor fraternal. Y muchas veces nos está faltando el amor fraternal. Estaba leyendo en Primera de Pedro, no recuerdo bien el capítulo, pero en la semana estaba leyendo cómo el Señor nos amó, fuimos justificados y enseguida dice para el amor fraternal. Cómo pone con una correlación nuestra salvación y entonces ahora ser cristiano y ligado a el amor fraternal. Y el amor fraternal es algo que no parece importarnos en las iglesias, a las personas. Nos importan otros temas, el amor fraternal, yo quiero que quiero amando a mi hermano, a mi hermana, a los congregantes y como que eso parece que no es tan importante. Pero es el primer consejo que nos da el escritor a los hebreos. Amense, permanezcan en el amor fraternal. No dice procuren el amor fraternal, dice permanezcan en el amor fraternal que ya tienen o deberían de tener. Pero también encontrábamos otro segundo consejo que tenía que ver con convivir con una pureza sexual. Y vemos que hay una inmoralidad terrible, tremenda en todos lados. Que ha llegado a tocar también a los creyentes. A todos, a todos. Terrible. Dice honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mansilla. Pero mucha gente viviendo inmoralmente. Y también veíamos un tercer consejo que era que debemos vivir sencillamente. Nuestras costumbres deben ser sin avaricia. Vamos a vivir sencillamente. Mucha gente no vive sencillamente. Mucha gente simplemente tiene sus pensamientos, su mente, su idea, toda su fuerza, toda su energía en lo material. No en las cosas de Dios. Vemos que las iglesias muchas veces se están vaciando. O la gente que está en las iglesias no le interesa lo que se está predicando. A veces están distraídos en cualquier otra cosa. Y no me interesa, ¿verdad?, saber más acerca de Dios. Y entonces no viven sencillamente, sino buscando siempre lo material. Y dejan de lado lo espiritual por centrarse en lo material. Y entonces encontrábamos otro cuarto consejo que era vivir por fe. Más el justo por la fe vivirá. Cada cristiano debe vivir por la fe. Y ahí nos habíamos quedado acerca de la fe. Este cuarto consejo. Ahora vamos a ver otros cuatro consejos, hermanos, que nos habla el escritor a los hebreos. Ahora que soy cristiano, ¿qué sigue? Capítulo trece, ¿están allí? Nos habíamos quedado en el verso seis. A ver el siete, hermanos. Vamos a leer el verso siete. ¿Qué dice, hermanos? Juntos, por favor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahí está, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? Ahora vamos al verso diecisiete, por favor, hermanos. Al verso diecisiete del mismo capítulo trece. Vamos a darle lectura, por favor. ¿Qué dice? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que el escritor a los hebreos nos da un quinto consejo que tiene que ver con el respeto y la obediencia hacia su pastor. Y entonces el cristiano llega, ¿verdad? A ser cristiano. Y una de las cosas que tiene que saber, además de vivir sencillamente, de vivir con fe, de su pureza sexual, de amarse. Ya entré a una nueva familia, ahora los voy a amar. Además de esto, hay alguien ahí, como una cabeza, y es el pastor. Y dice el escritor a los hebreos, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Manda que se acuerden de sus pastores. ¿Por qué? Dice, les enseñaron la palabra de Dios. Hermano, hermana, la palabra no viene sola. Se necesita ver que la compartan. Recuerda al etíope que andaba ahí y traía una biblia, un pedacito de escritura. Y se le acerca entonces Felipe y le dice, ¿entiendes lo que él es? ¿Y qué dijo? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces se necesita, hermanos, que haya pastores y maestros y Dios lo ha establecido. Dice la palabra en Efesios 4, 11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, escuche, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que crezcan. ¿Hasta dónde? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hay que conocer. Necesitamos que nos enseñen. Por eso hay pastores, maestros, y estableció en el antiguo pacto, ¿verdad? Profetas. Entonces, dice, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes como llevados donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, Dios estableció pastores, maestros, gente que les estuviera enseñando la palabra. ¿Sabe usted que no todos los creyentes pueden ser pastores? ¿No todos los creyentes pueden pararse acá a predicar? ¿Sabía usted eso? ¡Ah! Cualquiera lo puede hacer. Sabe que mucha gente dice, ¡Ay! Los pastores son pastores porque no quisieron estudiar, no quieren trabajar, no quieren esto. Hermanos, no cualquiera puede ser pastor. Tiene que tener el don, el don de la palabra, hermanos. por eso vemos en muchas iglesias mucha gente ¿verdad? Predicando y dice, ¡Ay caray! Como que me deja muchas dudas. ¿Por qué? Puede ser cristiano, sí, pero su ministerio y su don quizá es otro. Entonces el pastor sí estudia, pero tiene el don, tiene el llamado y ha sido establecido por Dios. ¿Sabe que hay iglesias donde por sistema verdad y no sé iglesias grandes? Órale, 10, 15, X número. Son los que van a participar. Ah, pues a ti te toca la predicación y luego a ti y luego a ti y ahí van haciendo su rol. Entonces ahí están predicando y no hermano, no es así. No es por sistema que nada más tres tienen el llamado o el don para predicar con esos tres, que nada más dos con esos dos, que nada más uno con ese. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Acuérdense de vuestros pastores, respeto y obediencia a su pastor. Hay que considerarlos, hermano, mire, dice, considerenlos. El pastor también como usted es un ser humano con dificultades. Los pastores no somos dioses ni ángeles. También y principalmente somos atacados por Satanás. No es fácil, hermanos, pero ¿sabe qué? Muchas veces la congregación espera que el pastor sea perfecto. Debe de ser perfecto y cuando yo necesite algo, tiene que hacerlo, tiene que suplir, apoyarme cuando necesito y de la manera que yo lo quiero. Y si no lo hace así, entonces el pastor ya está mal. Y empezamos, hermanos, con cosas, ignorando que los pastores somos humanos también y no somos perfectos. Perfecto solo Dios. Solo Dios, hermanos. ¿Pero qué es el consejo? Respeto, obediencia hacia los pastores. ¿Por qué? Porque Dios los ha establecido. Dice, hay que considerarlos, pero además de considerarlos, los dice también ahí en hebreos, hermanos, que consideren o que observen su conducta, observen cuál fue el resultado de su conducta. Yo le pregunto, ¿verdad? Ahí está el pastor. ¿Cómo es la conducta del pastor? Pregunta. Se anda peleando y tremendo pastor. Hay pastores que luego se agarran, ¿verdad? Discutiendo y así, hermano. Aguas con esos pastores, ¿verdad? Que son luego bien tremendos. ¿Pero cómo ha visto al pastor, hermanos? A los pastores que haya conocido que andan peleando nomás, criticando a otros o andan de chismosos o buscando cómo le hago mal a tal o cual persona. ¿Ha visto eso? O todo lo contrario, hermanos. La conducta de un pastor, hermano, debe reflejar a Cristo. Pero aguas, ¿por qué dice observen el resultado de su conducta? ¿Para tenerlo en tela de juicio o para qué? De ejemplo. El pastor debe reflejar a Cristo, el carácter de Cristo, pero atrás viene la congregación siguiendo también el ejemplo. No dice aquí, ¿verdad? Que hay que considerar su conducta a ver en qué falló. Si no, fíjense cuál fue todo el resultado de su conducta, cómo se ha movido ande peleonero o no, cómo se conduce, cómo contesta, aun cuando se le haya criticado, se le haya juzgado, cómo reacciona, qué hace o qué dice, para qué, para yo aprender. Por eso hay que observarle. Pero también dice, hermanos, que imiten su fe, imiten su fe. Por eso es una gran responsabilidad estar a cargo de la obra de Dios, porque debemos ser ejemplo para que entonces haya una pauta que seguir, una pauta, hermanos. Mira, ahí lo dice, acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imita, e imitad su fe. Hay que imitar la fe. Ser pastor no es nada fácil. Hay que poder llevar esa fe a que sea evidente para que pueda ser imitada. Así que el pastor no solo sirve para enseñar y orar, sino también como un ejemplo de fe, un ejemplo de conducta. Es una grande responsabilidad. Yo no me quejo cuando paso por situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque el Señor las permite. Pero si yo me pasara quejándome, hermanos, de todo, ¿qué ejemplo le daría a usted? No, pues mi pastor se va a aprender usted a quejarse. Muchos no hay necesidad que se les enseñe, ya viven quejándose toda la vida. Pero, ¿qué más dice, hermanos? ¿Qué más dice el verso 17? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Dice que los obedezcas, los obedezcan y se sujeten. ¿Por qué? Porque el pastor vela por vuestras almas. Y mire de qué manera, de buena voluntad. De buena voluntad. Mira, hay gente que se queja siempre en la iglesia, de los hermanos, del propio pastor. ¿Por qué dejaste de asistir? No, es que el pastor aquí y allá y los hermanos también. Y mira, hermano, mire, el pastor también se podría quejar de la congregación, que la falta de fidelidad, de servicio, de compromiso, no hay interés, no se nota nada, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque sirve por amor a Dios y de buena voluntad. De buena voluntad. El congregante puede obedecer y sujetarse a su pastor porque debe de tener la confianza que el pastor vela por su alma de buena voluntad. Y si no fuese así, entonces debería, ¿verdad? Buscar otro pastor. No, 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 él busca mi mal. Ese pastor, ¿verdad? Busca que Dios me vaya mal en la vida. Eso no es así. Siguiente consejo, hermanos, el verso nueve. Hebreos trece nueve. Hemos visto el quinto, ¿verdad? Respeto y obediencia hacia el pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos visto su conducta, hay que imitarle y sujetarnos a la autoridad que Dios le ha dado. Número seis, verso nueve, por favor lean conmigo. no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Sexto consejo, mantente en la sana doctrina. Dice aquí, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No se dejen llevar, o sea, manténganse en la sana doctrina. Ese es el sexto consejo. Antes, la lucha, el debate, la discusión era contra el católico, el testigo de Jehová, los mormones, que iban, ¿verdad? Y andaba uno, pero, ¿sabe? Ahora es contra el propio cristiano. Ahora es contra el propio evangélico que ha empezado a enseñar mucha locura. Cada vez notamos más enseñanzas nuevas. Y ya salió uno, ya salió otro, que ahora el apóstol y ahora no sé quién, y este sí es el verdadero de aquel, y si tú no estás bajo la cobertura de no sé quién y te estás perdido, estás mal, terrible, hermanos. Y cada uno levantando la mano que ellos son los verdaderos. Mucha gente está cayendo en engaños porque no saben la sana doctrina. ¿Sabe? Sea, la iglesia está infiltrada de todas estas enseñanzas. Enseñanzas humanistas centrado en la satisfacción, en la realización personal del hombre. y ahí están escuchándolos cómo les va a ir bien todo. Enseñanzas, hermanos, panteístas. Yo me sorprendí que ya cada vez es más, hermanos. se está enseñando se está enseñando esto. ¿Qué es el panteísmo, hermano? Que Dios es todo. Todo lo que veas es Dios. Y entonces enseñan que si tú llegas y abrazas a un árbol, estás abrazando a Dios. Imagínense. Y la gente lo está creyendo. Me salgo y abrazo el árbol. Ay, déjame ir a abrazar a Dios. Hermanos, ¿qué diría un niño que se escucha esto? Es ridículo. Pero imagínense tan ridículo que muchos grandes lo están creyendo porque no saben la sana doctrina. También, hermanos, tenemos por otro lado la confesión positiva. Mucha gente aprende a declarar, a decretar, pero ni siquiera saben orar ni oran. Pero andan declarando. Les enseñan que sus palabras tienen poder. Pero, ¿qué dijo Jesús? Cuando sus discípulos le preguntaron, enséñanos a orar. ¿Cómo hay que orar? Enséñanos como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y se acuerda qué dijo Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Ve? Hágase tu voluntad. No, tus palabras tienen poder. Hermanos, la única palabra que tiene poder es la de Dios. con nuestras palabras podemos echar a perder una vida, un matrimonio, una iglesia con la lengua, porque lo dice Santiago 3.5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, un pequeño chismecito. Puede destruir la confianza de alguien. Algo que ni le no sabe, no le consta, pero mira, un pequeño fuego y destruye. Y para eso sí pueden hacer las palabras, pero para crear, hermanos, solo la palabra de Dios. Hebreos 13.9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Muchos congregantes no conocen la doctrina y sabe que a todo le andan diciendo amén. Andan viendo, ¿verdad? Quieren aprender más de Dios y ponen predicaciones en YouTube, en Facebook, comparten videos cortos. ¡Ay, amén! A todos le dicen amén y hasta lo comparten, pero repiten cosas que no saben, pero el problema no para ahí, no para con que repitan falsa doctrina, sino que entonces por creer algo viven de esa manera, así se conducen de acuerdo a las enseñanzas que tienes, esas van a ser tus prácticas. Entonces, si a ti te dicen que la sangre de Cristo la eches, la rociés en tu casa, en tu coche, en tu familia, ¿qué vas a salir haciendo cada mañana? Rocío mi casa con la sangre de Cristo. Me rocío a mí con la sangre de Cristo. ¿Y dónde está la sangre de Cristo? ¿Sí explico? depende de la doctrina que tengas, va a ser tu manera de vivir, van a ser tus prácticas. Hermanos, y eso contradice completamente la Biblia. Desde el antiguo pacto, hermanos, la sangre siempre fue, dice la palabra, sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. La sangre de los machos cabríos, la sangre de todos los sacrificios, era para el perdón de los pecados. No era para que te cubrieras y te protegiera, hermano, era para el perdón de los pecados. Y la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo fue perfecto y trajo fin a todos los sacrificios anteriores. Por eso, de esa manera, hermanos, ¿qué sucede? La sangre de Cristo es para el perdón de los pecados, no para otra cosa. Por eso muchos tienen prácticas incorrectas, porque tienen una mala doctrina. Hay otras personas que se guían según quién dice las cosas. Este predicador es mi favorito, aquel es mi favorito, este yo lo conozco de hace muchos años, de hace mucho tiempo, y lo que diga tal o cual predicador es la verdad. Es que lo dijo fulanito de tal. El pastor predicó tal cosa, el otro día en una predicación que escuché, hermano, no, no es el pastor, dice, mire, y aún me puede decir de mí mismo, el pastor donde yo voy, ustedes, el pastor dijo, no, no es el pastor, dice, es la palabra, dice, la palabra de Dios enseña, el Señor ha dicho, no es yo, no es el pastor, el pastor, el pastor Rafa, el pastor fulanito, quien me diga usted, no, no es el pastor, es Dios, pero como muchos van siguiendo al hombre, son presa fácil y pueden caer en el error, en una falsa doctrina. Hay quienes por no conocer la sana doctrina, están viviendo en pecado, y viven y hemos hablado de esto en adulterio o fornicación y las iglesias permiten que se casen y se vuelvan a casar, ya tuvieron matrimonio, no importa, puedes volver a casar, ya pasó no sé cuántos años, te vuelves a casar y qué es lo que están haciendo, viviendo en adulterio o viviendo en fornicación, por una falsa doctrina. Ignoran todo acerca de la santidad de Dios, así que sus mentes están llenas del mundo de, claro, de toda clase de películas, pregúntale tal cual, hay gente que, mire, parece, no sé, cartelera, no sé qué parece, que le preguntan y todo sabe, ah, ¿viste tal película? Ah, sí, y se la cuentan, le cuentan la sinopsis y bien buenos para contar películas, pero no saben nada de la Biblia, no saben nada de doctrinas fundamentales, terrible, no saben nada de la santidad de Dios, llenos de películas en la mente, de música de todo tipo, que es terrible la que hoy es la número uno, es terrible, hermanos, videos en internet vacíos, quizá graciosos, quizá de no sé qué, pero vacíos, pero la mente de los cristianos muchas veces está llena del mundo, no del conocimiento de Dios, no de la sana doctrina, ignoran todo acerca de Dios, no se apartan del mundo, se acoplan al mundo, ¿por qué? tan sencillo, por ignorar la santidad de Dios, mire, si tuviéramos el conocimiento de la santidad de Dios, hasta venir a este lugar, hermanos, hasta estar aquí estaríamos con temor y temblor, pero como no hay temor de Dios, no hay conocimiento de su santidad, ¿verdad? no nos damos cuenta, séptimo consejo, verso 15, hermanos, verso 15, séptimo consejo, lean conmigo, por favor, así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, ¿de quién? de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, séptimo consejo, alabe a Dios, alabe a Dios, ¿cuántos alaban a Dios? hace ratito tuvimos tiempo para cantar, halle un buen amigo, mi amado Salvador, hasta que se note, hermano, que está contento, que está alabando a Dios, Dios, el más grande y digno de alabar, con ganas de que de verdad cree lo que está cantando, alabe a Dios, así que, ofrezcamos ¿cuándo? Siempre a Dios, sacrificio por medio de Él, sacrificio de alabanza, ¿cómo? sacrificio de alabanza, voy y rompo mi guitarra, sacrifico, no, 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 es decir, fruto de labios que confiesa en su nombre, ¿cuántas veces al día glorifica a Dios? vamos a preguntarle hoy, hoy ¿cuántas veces glorificó a Dios? ¿ya estaba con ansia de llegar a que se hicieran las siete para llegar y alabar a Dios? el consejo es alaba a Dios, soy cristiano ¿qué sigue? alaba a Dios, lo primero que deberíamos hacer en la mañana es agradecerle a Dios porque despertamos y alabarle, alabarle, pero ¿sabe qué? algunos desde temprano en lugar de alabarle ya se están quejando ¡ay! está nublado ¡ay! está haciendo mucho frío ¡ay! ¡qué calorón! ¡ay! 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 ¿cómo que hay? Cristo les salvó ¡gócese! gente está en los del vamos a mandar con los de Israel ¿verdad? que estaban en el desierto y todos se quejaban ¡ay Moisés! ¿para qué nos sacaste de allá y aquí ni agua tenemos? mire ninguno de esos quejumbrosos llegó a la tierra prometida ninguno de esos quejumbrosos estamos quejándonos de todo tenemos una tierra prometida usted y yo ¿sabe? los únicos que llegaron eran los que tenían fe los que estaban agradecidos los que tenían la vista puesta en la meta esos llegaron los demás quedaron muertos en el desierto ahí que se estén paseando cuarenta años hermano a veces usted no llega a la tierra prometida no llega a cumplir su propósito porque se anda quejando comience hoy tenemos ahora un año nuevo comience desde hoy alabar a Dios diga yo quito mi lenguaje cochino de queja eso es del diablo y yo me enfoco en glorificar a Dios ¿para qué me sirve tanta queja? mire ni cambian las cosas todavía se estresa peor ahí está así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesen su nombre alabe a Dios todo el día desde temprano cante alguna alabanza no se no deje que las presiones del día a día le impidan alabar no pastores que yo tengo esto y aquello que no sé qué si usted mañana no despierta todas las preocupaciones que tiene todas las quejas que tenía se van a ir al olvido pero hoy las tengo que cargar no cargue nada y empiece a glorificar a Dios y lo que va a pasar que pase pero usted glorifique a Dios usted tenga un corazón agradecido y que quiera alabar a Dios y va a ver como eso quizá era lo que le faltaba y todo cambia pero queja trae más queja más queja y ahí ahí está el círculo de Hicioso imagínese no amanece mañana no habrá apreciado el tiempo que Dios le dio aquí para lo que de verdad era importante ofrezca sacrificio de alabanza pero muchos en lugar de glorificar y alabar no sólo que se están quejando sino que andan maldiciendo usted y yo no seamos de esos yo ando manejando muchas veces ¿verdad? trabajando y así y mire a veces uno se molesta de cada gente que uno encuentra ahí pero no debe de pensar no digo groserías ¿verdad? pero se llega a molestar uno pero ahí uno debe recordar no alaba a Dios ay Dios te bendiga bendito del Señor y ya déjelo entrego las manos del Señor y a usted mire tranquilízese no se deje que una y cualquier persona y no más que se le ocurrió ser un fastidioso a la vida también le fastidia a usted el día no permita eso glorifique a Dios no ande ofendiendo a nadie no ande ofendiendo al mundo encárguese de alabar a Dios vaya a su casa ore glorifique a Dios muchos piensan que la oración es nada más Señor te pido te pido te pido y te pido te doy gracias por eso y te pido y te pido y te pido no hermano comience hoy al rato que ore Señor gracias Señor te alabo cántele ahí en la medio de la oración le puede cantar al Señor dice la hermana yo no canto bien pero les voy a cantar y el Señor yo no canto bien o si o no pero te quiero cantar con el corazón y cántele al Señor alábele y mire va a ver como de pronto usted se va a sentir mejor pero alabe a Dios número 8 hermanos número 8 con este terminamos verso 18 verso 18 hebreos 13 18 ahora que soy cristiano que sigue alabe a Dios pero también están allí por favor que dice conmigo orad por nosotros pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo octavo consejo orar unos por otros orar unos por otros debemos orar es indispensable orar no es negociable a ver Señor mira dentro de la vida cristiana me gusta cantar me gusta asistir escuchar pero me gusta orar puedo omitir orar leer más menos pero orar no hermanos no es negociable es indispensable orar pero aquí nos manda no solo orar porque ya 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 sabemos que debemos orar aquí el mandato es oren por nosotros hay que orar unos por otros ¿sabe? mucha gente no ora por otros porque ni siquiera oran por sí mismos no acostumbran a orar han caído en el sistema del mundo ¿cómo es el sistema del mundo hermanos? ¿cómo va el mundo? todo rápido la inmediatez que quiero descargar un archivo un cualquier cosa ya se está tardando queremos todo rápido ay no me voy a quejar me voy a cambiar de internet porque este internet está bien lento mire queremos todo ya rápido rápido ¿nos aburre algo? hoy las nuevas modas ¿verdad? instagram facebook y todo hasta youtube tienen sus shorts sus videos sus reels sus videos cortitos antes era que que vieras un video largo 10 minutos 15 20 y ahora son segundos hermanos ¿ya te aburrió? el que sigue scroll vámonos 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 y ahí está metiéndose todo así la información que ni siquiera usted la percibe pero ya está lleno de todo eso pero quiere todo rápido todo rápido todo rápido tanto así que no nos damos el tiempo ya nos aburre todo queremos todo rápido ay esto ¿a qué hora acaba? ¿cuántos números eran? eran 8 ya van el 8 ay qué bueno ¿qué horas son? hermanos todo rápido todo rápido estamos así que no nos estamos dando el tiempo para orar no nos estamos dando el tiempo se aburren se aburren se desesperan y así pasa con la oración no oro porque me quedo dormido pero es lamentable que los cristianos no estén orando la oración es fundamental para el hijo de Dios ahora que eres cristiano ¿qué sigue? tener una vida de oración les decía a veces lo que nos falta es alabar a Dios pero a veces lo que nos falta es todo y quizá lo que nos está faltando también es tener una vida de oración y va a ver usted cómo su vida empieza a cambiar cómo usted no podía dejar ciertos hábitos pero al estar orando de pronto ya no lo hace algunos no oran porque quizá tienen en poco la oración y piensan en otras cosas que pueden qué puedo hacer para resolver mis problemas que la oración pues sí pero déjame ver qué hago ya oré pero déjame ver qué hago y tienen en poco la oración ignorando que la oración es la herramienta más poderosa que puede tener el creyente ante cualquier problema cualquier toma de decisión cualquier cosa que vaya a hacer o que se necesite fortalecer etcétera el cristiano debe orar debe de echar mano de esa herramienta si no costumbra orar comience a orar y enseguida ore por otros fíjese el punto aquí es el mandamiento aquí es el consejo aquí es orad por nosotros la encomienda es estemos orando unos por otros pero qué es lo que tenemos que predicar hoy día oren comiencen a orar imagínense ya no es orar unos por otros comiencen a orar por ustedes mismos comiencen a tener una vida de oración y enseguida oren por otros hay que dar un pasito o dos pasitos atrás terrible hermanos muchos cristianos no saben qué hacer y viven mal qué hago ahora que soy cristiano estamos terminando hermanos llega a tal grado la ignorancia de muchos que viven como cualquier inconverso y así están viviendo porque no saben qué hacer no se les enseñó hemos visto usted y yo estos ocho consejos que nos da la palabra para caminar bien con el señor se los voy a recapitular primero amor fraternal amense unos a otros todos fallamos todos somos imperfectos amense unos a otros segundo la pureza sexual no se dejen volver por el mundo si necesita quitar lo que sea de su teléfono de amistades de la tele lo que sea quítelo pureza sexual viva con sencillez número tres número cuatro viva por fe número cinco tiene pastor respete y obedezca a su pastor no porque yo quiera que me obedezcan sino porque lo dice la biblia porque es para su bien no le voy a mandar no le voy a decir algo que que esté mal o que le vaya a perjudicar o que me vaya a beneficiar simplemente se va a decir lo que se tiene que decir si le voy a llamar la atención usted hermano hermana debe decir esto lo está haciendo el pastor por mi bien me llamó la atención el pastor otra vez por esto ah que mala onda no es por su bien a veces por su bien a veces es por su edificación a veces es corrección porque está haciendo mal y a veces es también por propio respeto a Dios así que respete y obedezca a su pastor número seis manténgase en la sana doctrina número siete alabe a Dios y número ocho ore por otros y si no ha orado comience a orar por usted misma ¿cuántos de estos consejos estamos practicando y cuántos nos faltan? ¿ya lleva la lista usted? ¿ya los anotó? ¿cuántos se está haciendo y cuántos nos están faltando? debemos poner en práctica mire todos todos yo no sé quizá usted diga no los estaba haciendo pues quizá porque no le habían dicho pero ya se le dijo y a su responsabilidad hacerlo comenzar a practicarlo que ya no diga soy cristiano ¿qué sigue? ya sabe ¿qué sigue? así que llevemos a la práctica estos consejos hermanos para entonces vivir para Dios y glorificar a nuestro Dios el Señor les bendiga amén amén amén